Mi amor, ven, 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 ven ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amor? Ay, ¿me puedes pasar el contrato, por favor? Ah, sí, claro Gracias, mi amor Ay, ¿no quieres venir a ver una serie conmigo? Sí, claro Pero faltan las papitas, ¿no? Como traer algo de comer Sí, ahí voy Sí Listo, amor Gracias, pero ¿y qué vamos a tomar? Faltan las bebidas, ¿no? Ok Listo, amor Ay, mil gracias, mi amor Pero ¿sabes qué? Se me olvidó cerrar la puerta de abajo ¿Puedes ir a cerrarla? Ah, sí, claro Ya llegué, ahora sí, ¿cuál vamos a ver? Pero... ¡Ya! Está bien Vamos a ver la serie